Hablamos entre todos los vecinos para poder solucionar el tema de la gente que alrededor del materno, que se juntan un montón de muchachos haciendo cualquier cosa, bolsillando a la gente, tratando de robarles y millones de gente con las casas tomadas que hay que también salen a robar. Hemos tenido muchísimos hechos de seguridad y la verdad por eso nos juntamos a ver qué podemos hacer. Están buscando las soluciones ante esto. Exactamente, porque ya no podemos vivir así. Uno tiene familias, tiene chicos, mujeres grandes, gente grande que los hostigan para que les des cosas y no puede ser. Es una zona de mucho tránsito teniendo en cuenta al materno, muchas personas que vienen de distintos puntos. Muchos chicos también, no podés dejarlos a los chicos libres a comprar algo porque están haciendo obscenidades también ahí en la esquina, están con el torso desnudo, sacan una mesa y se sientan a comer como si estuvieran adentro de la casa y no podés pasar por esa cuadra. Claudia, ¿era un barrio seguro? Sí, era un barrio seguro, sí, totalmente. Pero entre los trapitos y la gente que se ha venido de la casa tomada de Santa Fe, que se vinieron todos para este lado, ya no es seguro. No podés salir a la calle. ¿Ha podido hacer la denuncia de este texto? Dos por tres llamo al 9-11. Exagero un poco más porque para que vengan y vienen, los llevan y vuelven a venir. Es como que no se acaba nunca. Y cada vez son más chicos muy menores, 17, 18 años tienen algunos. Hoy es la primera reunión, ¿tienen pensado reunirse con autoridades policiales? Esa es la idea, esa es la idea. Por eso vamos a ver qué es lo que podemos hacer ahora y a ver si podemos volver a reunirnos para hacer alguna solución en esto. Son vecinos de muchos años aquí en el barrio. Muchísimos años, de toda la vida algunos. Y a ver qué podemos hacer porque no se puede salir, no tenemos seguridad. Están cansados de ser prisioneros de su propio barrio. No podés salir a la noche, no podés venir, venís y están ellos ahí haciendo cosas. No se puede no moverse, no podés pasar directamente por la zona del materno. ¿Hay un grupo de vecinos donde dicen estoy por llegar a casa? Eso es lo que queremos plantear, a ver si podemos hacer un grupo y poder unirnos todos para avisarnos, sobre todo las casas tomadas. Las casas tomadas hay un montón de gente que ahí empiezan a afanar en la zona. Es terrible. Acá hay varios vecinos que están contando acerca de las casas tomadas que hay acá en la zona. Claro, perdón, me estoy enterando ahora porque yo no llevo muchos años aquí y realmente salgo poco. No salgo de noche no ando, pero igual veo lo que pasa en el hospital, que hay mucha gente viviendo ahí y haciendo sus necesidades. Yo había hablado en 99.9 con Jacobo, que es el periodista de la radio. Hablé con él, salí al aire y le dije, le planteé, porque digo, aparte de la inseguridad, hace sus necesidades y es un hospital de niño. ¡Gracias! ¡Gracias!